Las alarmas se encendieron para avisar de una emergencia. Un accidente de tránsito en el barrio Santa Anita dejó dos adolescentes lesionados. Uno de ellos cayó al río Hacelguate. Cruz Verde Salvadoreña movilizó sus recursos para atender a las víctimas. Afortunadamente, todo se trató de un simulacro, de cara a las vacaciones de Semana Santa. Ver la preparación que tienen los rescatistas y también la atención que podamos brindar en un momento determinado, cuando sea un escenario real. Cruz Verde ejecutará su plan verano 2021, del 27 de marzo al 4 de abril. Instalaremos más de 30 puestos de socorro en diferentes puntos y mantendremos un movimiento operativo en nuestras diferentes seccionales. Más de 800 miembros de esta institución se desplegarán en diferentes puntos del país. Darán cobertura en 13 playas, entre ellas el Majahual, San Diego, Costa del Sol y Barra de Santiago. Hay tres colores de banderas, donde sabemos que la roja es donde no se puede bañar, la amarilla tiene un lugar de riesgo y la verde normalmente se puede estar bañando. Respetar las indicaciones de los guardavidas, recordar que el guardavida a las 12 de mediodía almuerza y tenemos que esperar alrededor de dos horas. También se mantendrán puntos de atención en carreteras. En lo que va de este año, Cruz Verde registra 223 accidentes de tránsito que han involucrado a vehículos, 208 de motocicletas, 17 personas atropelladas, 7 fallecidas por accidentes en automóvil y 4 en motocicletas. Cruz Verde recomendó a la población salvadoreña seguir acatando las medidas de bioseguridad, esto para evitar un repunte de contagios durante el periodo vacacional. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez.